¡Hola! ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos aquí a la pantalla del 3 como cada sábado. Aquí estamos, eh. Segundo programa del mes de junio. ¡Qué rápido que pasa todo! Y cuántas cosas que tenemos agendadas, en cuántos lugares que estuvimos, eh. Igual que vos, a todos los lugares a donde vas vos, ahí estamos nosotros también, en esos lugares. Te seguimos con nuestra cámara top. ¡Feliz día a todos los periodistas! Ayer fue nuestro día, así que hubo festejos varios y se vienen también una semana cargada con muchos eventos y con muchos agasajos. Por supuesto, vamos a tratar de acompañarlos, por lo menos con la cámara, eh. A todos los que nos han invitado, de verdad, muchas gracias por todos los saludos, por todos los regalitos, por cómo nos miman a los periodistas, eh. Bueno, hay mucho, mucho para compartir y el que sabe exactamente todo lo que tenemos es mi amigo Ángel Lafata. A ver. Felicitando a todos los trabajadores de prensa, comenzamos el programa de hoy, el segundo del mes de junio. Y acompañamos a los periodistas en distintos agasajos, pensados especialmente para ellos. Martín Bossi se despidió de Rosario tras varios días de filmación de la película del Negro Olmedo. Las primeras imágenes, las ves hoy en Top TV. Gran noche solidaria a beneficio de Banco de Alimentos Rosario. Se presentó el Plan Estratégico Rosario. Julieta Venegas en un mano a mano con Giselle. Y además, si estuviste en el show, seguro hoy te ves. ¡Bienvenidos a Top TV! Bueno, y hay mucho para compartir como viste y vamos a empezar hablando del Grupo Európtica. Este es el momento para renovar los lentes del sol, los lentes recetados. ¡Gracias!